Efectivamente, tiene que haber una detención inmediata. Recordemos en el último mensaje que ha realizado Luis Sark, se ha dicho que iba a ser respetada la Constitución Pública y el Estado. Bueno, lamentablemente esto va a ser una caída de Evo Morales. ¿Cómo no va a tomar preso Evo Morales, que está abiertamente llamando a la sedición? Lo debería tomar preso por acción directa la policía en flagrancia con el Ministerio Público y deje el ministro de Gobierno solo discursitos. Que reflexione todavía, reflexione, que se vaya pues a Chaparay. ¿Por qué viene aquí el Departamento de la Paz a molestar? La Paz es respeta, carajo. El 2025 el MAS se va a ir y sigan peleando, sigan peleando, haciendo su novela, hagan lo que a ustedes les dé la gana. Señor presidente, no necesita, señor ministro, mandar a su ministro a decirle vamos a cumplir la Constitución, cúmplala, la Constitución la tiene ahí, el código penal ahí, hay un rosario de delito que lo puede usted meter preso a Evo Morales. Me parece que estamos ante un ministro de Gobierno confundido, temeroso, cobarde, que prácticamente no hace nada. Evo Morales tiene que alistarse a salir del país o de lo contrario le espera la cárcel. En este momento, por golpe de Estado, por golpista, por violar la Constitución, por sedición de Estado y por traición a la patria. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Se suman los pedidos de cárcel para el expresidente Evo Morales por sedición. El diputado Beto Astorga le pide al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dejar la cobardía y detener a Evo Morales así como lo hizo con Fernando Camacho. Prácticamente se está convirtiendo en la marcha de la muerte liderizada por Evo Morales. Ya le ha hablado de que se debía detener a Evo Morales. ¿Se consigue con eso? Efectivamente, tiene que haber una detención inmediata. Recordemos en el último mensaje que ha realizado Luis Sark, se ha dicho que iba a ser respetada la Constitución por el que el Estado. Ahora el ministro de Gobierno sale cada día hablando contra Evo Morales. Él tiene a disposición a la policía. Él ilegalmente ha detenido a Luis Fernando Camacho. Lo ha secuestrado desde Santa Cruz. Y ahora le exigimos que en este caso, por sedición, por desestabilización, que de una vez por todas, pues detenga a Evo Morales. Acá no es simplemente hablar a través de los medios de comunicación y no hacer absolutamente nada. Me parece que estamos ante un ministro de Gobierno confundido, temeroso, cobarde, que prácticamente no hace nada. Vuelvo a repetir, esta marcha se ha convertido en la marcha de la muerte. Si va a seguir continuando, va a haber más enfrentamientos. Y cuando llegue a La Paz, va a ser peor los enfrentamientos. Y eso ya va a ser responsabilidad del actual gobierno por no haber intervenido en esta marcha que está realizando Evo Morales. Evo tiene que alistarse a salir del país o de lo contrario le espera a la cárcel. El ministro de Gobierno, así como agarró a Camacho, también lo tiene que hacer con Evo Morales. El expresidente tiene que ser encarcelado. Estamos en la Plaza Murillo con el exsenador del más fidel surco. El verdadero pacto de unidad. Ahora sí, el pueblo está empotado. ¿Por qué? En contra de Evo Morales. La ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, no va a permitir estos tipos de atropello. Por eso estamos convocando a todas nuestras organizaciones sociales de los nueve departamentos del país y asimismo también a sumarse a las organizaciones y organizaciones políticas que justamente en este momento no vamos a permitir una vez más un golpe de Estado en nuestro país. Los parlamentarios acá aseveran que en una eventual detención de Evo Morales esto derivaría prácticamente en la caída del presidente Luis Arce. ¿Qué opinas respecto a esto? Bueno, lamentablemente esto va a ser una caída de Evo Morales. Y quiero decirle a Evo Morales desde aquí, Evo Morales en este momento, si esto, en este momento, ayer ya empezó a provocar al pueblo uriano, empezó a provocar desde Caracollo, a decir que vamos a hacer, renunciar a David Choquehuanca y al presidente. Este es golpe de Estado y justamente que asuma Andrónico Rodríguez. Y justamente aquí se están encaramando. Y por eso decirle hasta aquí, Evo Morales tiene que alistarse a salir del país o de lo contrario le espera la cárcel. En este momento, por golpe de Estado, por golpista, por violar la Constitución, por sedición de Estado y por traición a la patria. Bueno, en este momento yo quiero decir al señor ministro del gobierno, nos pondremos los huevos y las pelotas y los pantalones. Así como se ha agarrado a Camacho, también Evo Morales tiene que ser encarcelado. ¿Por qué cree usted que no actúa todavía? Deberían tomar preso a Evo Morales por acción directa. El ministro tiene que dejar de hacer discursos y ponerse en acción. El diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, pide coherencia al gobierno. Si hay coherencia, y digo yo, si el gobierno se dio la molestia, y mucha molestia, de armar un enorme operativo para tomar preso un gobernador electo que tiene mucho apoyo en Santa Cruz y enfrentó, digamos, el conflicto social que eso podría crear, y además, sin razón, inventándose motivos judiciales para tomar preso a una autoridad electa, ¿cómo no va a tomar preso Evo Morales que está abiertamente llamando a la sedición? Lo deberían tomar preso por acción directa la policía en flagrancia con el Ministerio Público. Y deje el ministro de Gobierno, solo discursitos, y entonces sea consecuente con lo que dice. Deberían ahorita estar apresando a Evo Morales por sedición. No está vigente ese leto de ser ministro de Gobierno. Sedición ya no está vigente. Acción plena. La Constitución está absolutamente vigente. ¿Cómo que no está vigente la Constitución? Sí, la sedición. Ah, no, la sedición como delito penal. Bueno, o sea, argumentos legales son los que sobran. Ya, pero lo que pasa es que esto es un show político y la pelea de verdad es una pelea por los reeditos de las economías criminales que los masistas han creado. El Pacto de Unidad Arcista en coro de voces pide cárcel para el expresidente y líder del MAS, Evo Morales. Quiero decir al ministro de Gobierno que actúe, dijo la líder de las Bartolinas, Guillermina Cuno. Tiene que, quiero decirles aquí a nuestro gobierno también, hermano, hazle respetar la Constitución Política del Estado. También al ministro de Gobierno, quiero decir, también quiero decir al ministro de Justicia, actúe pues, porque es la democracia democráticamente. A nuestros hermanos... Cárcel para Evo. Tienen que decir, pues ya basta. ¿Cuándo? Nosotros no vamos a... Para nosotros estamos bien, y las comunizaciones del pacto de unidad. No vamos a permitir... ¿Qué está haciendo? Está haciendo perseguir a nuestras hermanas ejecutivas departamentales, a nuestros afiliados, a nuestras familias. Si pasa algo, quiero decir, a nivel internacional, quiero que conozcan a nivel mundial. si pasa algo a nuestras familias al pacto de unidad a nuestros habiliados será culpable automáticamente el hermano expresidente Evo Morales porque él ha traído no se puede mentir está viniendo con la marcha con todo como ha hecho ayer lo han hecho arrojar con piedras con palos tienen sus artefactos dinamitas eso es pacífica quiero decirte hasta aquí que reflexione todavía reflexione que se vaya pues a Chaparay porque viene aquí al departamento de la paz a molestar la paz se respeta carajo la paz nosotros siempre hemos respetado y respaldado yo soy de la paz, yo soy Aymar yo he estado hasta el último yo no me he escapado yo me he arriesgado mi vida pero ahora entre nosotros nos está haciendo pelear reflexione hermanas lo que están viniendo con ellos está engañando voy a salvar Bolivia que estaba haciendo en 14 años en 14 años tenía que decirle pues tenía que perforar los pozos petróleos porque no ha hecho eso por eso estamos así como estamos gracias hermanos de frente cárcel para Evoca cárcel para Evoca cárcel para Evoca el senador de creemos Henry Montero señala que el más se ha acabado el arcismo y el evismo se han acabado están agonizando entre ellos el más se ha acabado el arcismo y el evismo se ha acabado están agonizando entre ellos eso es lo que ha sucedido y eso es lo que nosotros vamos a exigir el 20-25 el más se va a ir y sigan peleando sigan peleando haciendo su novela hagan lo que a ustedes le den la gana señor presidente no necesita señor ministro mandar a su ministro y decirle vamos a cumplir la condición cúmplala la condición la tiene ahí el código penal ahí hay un rosario de delitos que lo puede usted meter preso a Evo Morales o es que le tiene miedo un expresidente está gestando un golpe de estado pido a la justicia que este señor debe ir a la cárcel el presidente del MAS IPSP arcista Grover García anunció movilizaciones en respuesta a la llegada de la marcha vista para que nadie por que nadie está pagando en el momento el viejo en el momento de la marcha y lo que sea en la parte la gente o lo que ocurre no es que no es que no se va a la las cosas o se va a la állar Gracias por ver el video. En Sucre, organizaciones sociales exigen cárcel para Evo Morales. Lo acusan de cobarde y advierten que huirá de Bolivia. Ahora, respecto a la marcha del señor Evo Morales, sabemos que está intentando un golpe de Estado. Sabemos que tiene miedo a que se cambie el fiscal general, el señor Lanchipa. Y tiene miedo que en noviembre se cambie también el presidente del Senado, en este caso. Entonces, todo este pataleo que va a hacer, lo va a hacer hasta fines de octubre, principios de noviembre. Y nosotros necesitamos a nuestro ministro del Castillo, en este caso, agarrar nuestra constitución política del Estado y trabajar con ello y mandar a la cárcel al señor Evo Morales. Hoy se disfraza de valiente el señor Evo Morales cuando en su debido momento debía disfrazarse de valiente en el golpe de Estado del 2019. En el 2019, él no se ha abandonado. Nosotros hemos sido perseguidos. Hemos sido tratados de francotiradores, de violadores y de un montón de cosas. Ahí no era valiente este señor. Hoy, contra su propio gobierno, se hace al valiente. Y estamos seguros que el día de mañana, antes de llegar a La Paz, este señor ya va a escapar de Bolivia. Se va a ir antes que lo agarren. Y nosotros pedimos a nuestro ministro Castillo de una vez tomar más recaudos para que este señor no escape y pague todas las muertes que tienen de Sencati Sacaba. Para terminar, estamos con Guadalupe Cárdenas, la activista por los policías que se pregunta por qué no detienen a Evo Morales. Buenas noches, Bolivia. Hoy quiero hacer un video de reflexión para todos los bolivianos. Miren, mucha gente se está preocupándose en trabajar, en ganar un dinero, porque no hay dinero, no hay trabajo, lo sé. Pero lo que se viene en estos 10 semanas, meses para nuestra Bolivia, es grave. Este partido del MAS se lo ha gastado todo el dinero, se lo ha robado, se lo ha llevado, lo está vendiendo nuestras riquezas a los chinos, se lo está entregando a los rusos, se lo está haciendo de todo lo que ellos quieren. Se están peleando entre sí, entre sí, entre comillas voy a poner. Mucha gente dice, ¿a qué sacarlo a Arce? No necesitamos sacarlo a Arce porque él solito se va a ir. Se va a ir Arce. Va a quedar Choquehuanca. A Choquehuanca nadie lo quiere en Bolivia. Choquehuanca va a denunciar a su cargo y que era Andrónico. Andrónico es seguro que le va a dar el poder a Evo Morales y va a volver. ¿Por qué lo digo? Porque Evo Morales está en todos los departamentos organizando a su gente, organizando a toda su gente para volver. Lo que está haciendo ahora con los bloqueos, las martes y todo eso, es para volver. Mucha gente es indiferente a lo que está diciendo o lo que yo estoy comentando. Parece un sueño, pero es verdad. Parece una pesadilla. Evo Morales es el virus, la diárea de Bolivia. En la mejor bonanza de Bolivia, este hombre ha destruido toda nuestra economía. Se la ha pasado construyendo canchitas, museos que no sirven tú para catar y no sé qué estupidez es más cuando debía haber hecho hospitales y colegios. No hay dinero, no hay dinero. Y están preparando, están preparando todo en los departamentos, ya organizando quién va a ser el fiscal general, quién va a ser lo otro. Lamentablemente, nuestro país está cayendo al precipicio. Peor que Venezuela. Se lo están robando todo, no hay nada. No hay dólares, no hay trabajo. O sea, ¿qué? Bolivia. Estamos en la situación gravísima. Todo ha subido al 100%. Si antes comprabas en 10 pesos, ahora cuesta 20. Tema limpieza, tema alimentación, todo. ¿Y qué dicen estos malditos? Que solamente ha subido el 3%. Y ustedes saben la verdad. ¿Con cuánto comprábamos el mable de huevos? Con 20, 18, 19. Ahora está 30, 28. 50% ahí ha subido. El pan, el champú, la carne. Si bien cuesta casi lo mismo, el tamaño ha bajado. Y seguimos de brazos cruzados. ¿Cuántas familias están muriendo de hambre porque no hay trabajo? ¿Cuántas vendedoras, los gremiales? Hay un montón. Y compradores no hay. No hay dinero, no hay. ¿Saben? Me molesta que estos sinvergüenzas de Evo Morales, el 2019, el 10, ha escapado con millones en gotes de oro. Ha devuelto algo, nada. A Chacoyo. Esta mujer de Huanca, Felipa Huanca. Y todos los masistas se robaron. Han devuelto un solo centavo, nada. Y el gobierno no le inicia en absoluto un juicio. La pregunta es a todo el pueblo, ¿por qué Arce no le ha iniciado un juicio a Evo Morales? Y ahora va a bloquear, está bloqueando ya. Mañana sale en una marcha. Les digo una cosa. No se duerman. Evo Morales está preparando su regreso nuevamente al gobierno. Y ahí estamos jodidos todos. Vamos a seguir siendo sometidos en una dictadura. O sea, se han adueñado de Bolivia. Se va este y entra este otro. De verdad, Bolivia despierta. Nos estamos yendo al carajo con todos estos masistas de miércoles. Que lo único que hacen es adueñarse y sentirse dueños. Todos los masistas están hundidos, forrados en dólares. Con decirles que hasta se pueden limpiar con cien dólares. No les importa porque ellos están podridas en dinero. Veamos a esta señora que está de cónsul en Argentina. Patsy. No tienen estudios. No estoy en cuenta porque hay profesionales que podrían estar en su lugar. Pero no saben ni cuánto es uno más uno. Y está ahí. Esta clase de gente delincuente nos están gobernando. Narcos delincuentes. Bolivia despierta. De verdad que estoy cabreada. Y Evo va a volver. Sí o sí. Escuchen bien. Si no van a estar dormidos. Porque se están preparando en cada departamento. Que en base fiscal general para poder manejar. Y someternos a todos los bolivianos como lo están haciendo ahora. No necesitamos acá lo hacer. Solita se va a ir. Acuérdense de mí. Evo está asustado pero el gobierno no actúa. Esperemos que Del Castillo se haga cargo de sus acciones. Y tenga los pantalones para escribir su nombre en los libros de historia. Hasta mientras nosotros te daremos toda la información de lo que pasa en la marcha rumbo a la paz. Sigue en Cabildeo Digital. Tenemos la información más destacada para saciar tu refinado paladar político. Tenemos lo último. Lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!